A mí me sorprende que sigan habiendo choque de trenes. Es decir, tenemos una línea de tren donde va un tren en una ruta y supuestamente viene otro tren en otra ruta. Está bien, pero a veces van dos trenes en la misma ruta y uno le da al otro por detrás. Pero lo que me sorprende a mí de los choques de trenes actuales es que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles está muy modernizado. Hoy hay tecnología muy moderna, hay teléfonos inteligentes, los trenes seguían con aparatos que están conectados a las oficinas centrales. Teóricamente debería haber una pantallita donde saben por dónde va el tren y dónde va el otro. En Costa Rica empezamos a construir, cuando se construyó el tren, en 1870. Se terminó de construir la línea del Atlántico en el 84 cuando ya empezó a funcionar. ¿Y cuánto el choque subió? Exactamente. Empezó a funcionar el tren. Después, con época de Rafael Iglesias, se empezó a hacer el tren del Pacífico. Digamos, ya en 1910 teníamos la conexión Pacífico-Atlántico. Y hasta el día que el gobierno de José María Figueres cerró los ferrocarriles, nunca hubo un choque de trenes en Costa Rica. Sí, sí, así es. Nunca. Y ahí no llevaban teléfonos inteligentes, no llevaban WhatsApp, no llevaban nada de eso, para Waze, nada para guiarse ni para conectarse los maquinistas. Cuando el tren llegaba ahí a una estación ahí por rotina, había una línea que se desviaba así un poquito paralela. Y ahí, yo recuerdo, yo era carajillo, entonces el tren lo sacaban de la línea principal y ahí lo sentaban a uno a esperar o el tren se quedaba parado y uno esperaba ahí mientras pasaba el otro tren a la par de uno, ¿verdad? Y iba, después le cambiaban con una palanquita la línea tren para que el otro tren se volviera a meter. Una aguja, ¿verdad? Sí, exactamente. Y continuaba. Y allá por el puente, allá de Roca Carballo hacían algo parecido y en Limón ahí también hacían otra cosa parecida y los trenes pasaban. Y nunca hubo un choque. Todos recordamos el famoso accidente del Virille, fue el único... Pero eso no hubo un choque. Pero eso fue un accidente de velocidad. Sí, sí. Ahora es curioso. Un amigo ahora son tres accidentes por minuto. Es que ese accidente pasó a la historia. Bueno, pero digamos que uno puede entender que puede un carro meterse en el tren, ¿verdad? Claro, mientras no pongan el carro. Porque hay una cantidad enorme de carros y lo que sea, pero que un tren choque con otro tren en Costa Rica, cuando en más de 100 años nunca había habido un accidente de trenes y ahora ya sean frecuentes... Sí, sí, sí. Pero ahí vi en la red un señor mayor, un señor mayor bello, ¿y cómo le llaman? Más mayor que nosotros, más mayor. Con más experiencia que yo, digamos. ¿Qué contaba de uno allá por la zona caribeña? No, caribeña. Sí, así entendí esta vez. Pero fue que el tren... Vamos a ver. El tren que chocó al otro iba a más velocidad e iban en la misma dirección. Y el chocado llevaba dos locomotoras. Supongo que iba funcionando solo la de adelante, ¿verdad? Pero entonces... Estaban haciendo un pulso. No, no, por razones técnicas o lo que fuera. Esa locomotora de atrás fue la que recibió el impacto. ¿No llevaba vagones? No, no, llevaba. Eso no está claro, yo no lo hice. Pero el asunto fue que el choque fue del tren que iba a más velocidad y que lo alcanzó, por así decirlo. Ahí hubo un error de algún lado. Y fue chocado por la locomotora del que venía más veloz. Entonces, en esa locomotora que chocó, no la chocaba, uno de los ocupantes murió y el otro salió bastante chamuscado, pero salió. Eso lo leí así, como una memoria que hizo alguien de ese... Bueno, puede haber ocurrido entonces un accidente. Pero fíjense que no fue un choque frontal, es que ahora lo que... Ahora pegan... Ahora son de frentes. La misma línea. Pero el punto es que a la larga es mejor volver al burrocarril. Pues sí. Ah, no, pero hay que... ¿Y quién llena el quórum? ¿Y chocan los burros? No, bueno, pero el burrocarril tiene la ventaja ahí de que... Pueden verse, pueden... Al final de cuentas puede ser hasta más económico. Porque si seguimos así... Burrocarril es lo que deberíamos volver a tener. O burros jalando el carril, ¿verdad? Alguien propuso eso en la red, pero alguien le preguntó... ¿Y el quórum quién lo hace? El asunto es que... Sí, es muy raro eso. Te parece que... Ahí estaba viendo que ha habido tres choques en un periodo muy corto. ¿Hace cuánto salió la historia? Porque aquí no pasan de ser historias... Uno las cree porque es medio creyencero, medio tonto. De que ya se habían llegado los agujas y que las iban a poner. Y salió, recuerdo perfectamente, que salió Miguel Caravaguias diciendo que si las ponían deberían antes explicar una serie de cosas para que los que manejaban se enteraran. Babosadas. Que yo inclusive los critiqué. Y dije, si ya llegaron las agujas, póngalas después. Se verá qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues ni hicieron el mensaje que decía Caravaguias, ni aparecieron las agujas, ni pusieron nada. Porque eso hace un año más o menos. Pero hay unos puestos ahí. Pero si se compraron las agujas. Una, en la sabana. Nada más. No, no, no es una. Es decir... ¿Cuál? No, no, me refiero a esas dos que están ahí. Yo no es que recuerdo. ¿Nada más? Sí, sí, pero tal vez se estaba hablando de esas. Y son así, son agujas. No, no, él estaba hablando de cuando salieron las noticias de que ya iban a poner las agujas en los sitios claves, en la universidad, en esto, en el otro. Puro cuento. O sea, aquí todo es cuento y cuento. Más lengua que realidad. No sé para qué hacen eso. Es una cosa, digamos, de cultura, de educación, de sensatez básica. Anoche tuve que haber una conferencia ahí en la Universidad Latina y ahí hay una parada de tren, en el puro centro de la universidad. Sí. Y ahí estaba el tren. Entonces, de pronto el tren anuncia que va a salir. Y viene, obviamente, muy despacito. Hizo pipí. No, no, viene muy despacito. Sí, sí, sí. Y yo veía pasar los estudiantes, sabiendo que el tren se está moviendo a dos, tres metros, pasándole adelante. Yo decía, pero un idiota de estos se cae. Se tropezó. Por ejemplo, y de pronto le pasan y le quiebre, le parten un tobillo. Pues sí. Es decir, era una cosa impresionante ver pasar 10, 12 muchachos muertos de risa, sabiendo que el tren se viene moviendo lentamente. Lentamente, sí, porque venía de una parada, tocando, advirtiendo que ahí va y la gente pasándole a frente. Yo pienso que también la gente es imprudente. Es que da la impresión de que como viene despacito lo pueden parar con el tren. Yo sé que cumple una función muy importante, pero así como está, yo lo quitaría. Mientras, se hace algo decente. No, ¿por qué? Porque todos los días o hay muertos o hay... Lo que hay que quitar son esos maquinistas que les gusta chocar. Habría que ver si son los mismos, los chocones. De pronto creen que están en una pista de carros chocones. Errores ocurren, pero digo yo que ya que hay teléfonos inteligentes, hay que poner maquinistas telefónicos. No, no, es increíble lo que pasa. En fin, están pasando tantas cosas aquí en este país, ¿verdad? Que ya uno... Aquí en el mundo. Ah, bueno, es que te iba a decir porque como que... Uy, chicas, se desbocó la locura, ¿verdad? Ese Barbuchas en Nueva York, en esa zona donde están las Torres Gemelas, que es la nueva torre esa que tiene una zona casi peatonal, no es casi... Ahí no pasan carros y se mete y atropella. Y eso es que mata cinco argentinos, ¿no te parece? Bueno, de nuevo, los argentinos muy salados, pobrecitos. Por eso digo yo, que en Nueva York... Es entendible, es entendible porque ese sitio ahí donde están las Torres Gemelas, ¿verdad? Sí, de Turismo. Hay un edificio, es un sitio que es como un monumento ceremonial a los caídos y toda la cosa, y entonces la gente va ahí, un poco a rendir tributo, a ver qué pasó, etc. Y los turistas van, porque tienen que ir allí. Sí, sí, es un sitio turístico, sí, sí, sí. Es un sitio turístico, y ahí uno va ahí y lamentablemente esos sitios turísticos, pueden suceder ese tipo de situaciones violentas y pueden salir afectados turistas extranjeros. Sí, 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 un holandés, cinco argentinos y un americano. Sí, sí, por el sitio, el asunto no... Sí, sí. Ahora, pobrecito esos muchachos argentinos. Hombre, puta. Híban de fiesta, en realidad era... Iban conmemorando la fecha de la graduación en esos estadounidenses. En una escuela politécnica. Sí, sí, sí. No, eso, hoy estoy viendo la indignación que ha causado en Estados Unidos el tuiteo de rigor del presidente Trump a propósito de esa... ¿Qué estás hablando? Porque... Bueno, lo primero que hizo fue reaccionar de manera un poco violenta, anunciando medidas de restricción a las... A las visas. A las visas y cosas de ese tipo. Y pasaron unas horas y entonces, sí, probablemente alguien le dijo, no, hey, tiene que hacer algo más que eso, ¿verdad? Y entonces salió con un tuiteo más compasivo, por así decirlo. Es decir, y se siente como muy vindicativo. Entonces la gente le empieza a reclamar. ¿Por qué? Si está pidiendo acción inmediata, incluso pena de muerte, para el tipo... ¿Cuál? Sí. ¿Dónde entiende? Cuando la otra masacre de 50 y resto, dijo que había que esperar el informe sobre los hechos. O sea, que se mostró totalmente, tanto en esa como la de Virginia. Entonces, claro, ahí falta. Claro, si es un... Un usbeco moreno, la tiene toda, hay que matarlo. Pero si es un blanco, que es de una ventana, no para. Entonces, hay que esperar a la investigación. A ver qué dicen los psiquiatras. Sí, sí. Pero es desafortunado. Ese señor debería darse cuenta de que él debe consultar con... Perdón, no he visto. Perdón, es que ahora que estás diciendo eso, que es desafortunado. Es que tiene unas cosas que uno no entiende. Sale el fiscal general nuevo, el que nombraron, con los nombres de las personas y ya sacó al hijo, que estaba en... Y entonces dice, yo no entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué no investiga a Ingrid Clinton? Dicen que tiene que ver, están en una cosa diferente. Además, ese fiscal fue nombrado para el caso. Es decir, es que... A mí me dio risa. A mí me tocó la experiencia de ver que la gente no lee lo que lee. No lee lo que lee. Hice una nota en Facebook. O no entiende lo que lee. Sí, eso es. Bueno, es que es igual que no leerlo. Sí, sí, bueno. Es que no sabe leerlo. Pongo una observación sobre el fiscal especial. No, fiscal independiente. Y aparece alguien ahí, mofándose del concepto de fiscal independiente. Se le rompió el pantalón. Entonces, claro, tiene que explicar con comillas y todo lo que es lo que quiere decir. Con su fiscal nombrado por un procedimiento especial para un caso. Y es un personaje. Incluso está dicho en las noticias que él no tiene que responderle a la Fiscalía General. Sí, sí. Y mi sugerencia era que tal vez en Costa Rica a veces en cuando haría falta una cosa parecida. Pero sí, ahí lo que se presenta es una falta de cuidado de parte de este señor que, de fin y a cabo, es el presidente del país más importante del mundo. Eso debería... Dentro de poco va a dejar de ser. Bueno, sí, uno sigue siendo el Estado más poderoso, culturalmente muy rico, económicamente más... No sé, siempre... Es que uno se pone a ver el... Económicamente más rico y resulta que deben toneladas de trillones. Pero yo creo que eso a nadie le importa, porque como dice, tienen la fábrica de billetitos. Y los tiran cuando quieren. El talante, uno ve el talante, por ejemplo, del gobernante de China. Carajo, inteligentísimo. Yo le encontraba cara de imagen, pero qué va. Muy inteligente. Y luego... Como Putin. Estaba viendo... Vamos a ver, vamos a ver. Uno dice, es que mucha mojadería hablar del mismo y de los mismos siempre, pero es que... Hay una... Hay un video del presidente de Rusia que recibe... Es decir, les pide que lo acompañen en un lugar, no estoy seguro que fuera en Moscú, a los padres de un joven policía ruso que fue asesinado en una misión contra un grupo delincuente, ¿no? ¿De acuerdo con ti? Es decir, el joven es ruso, pero no ruso étnico, es del Cáucaso. Se llama algo así como Magomat o algo así. El asunto es que vienen el papá y la mamá, los dos señores sencillotes, y se sientan frente a él, y él con un respeto enorme, les da las gracias, pero antes con la condolencia. Es decir, les dice que él sabe que con darle la condolencia, ellos no van a dejar de sentir dolor por la pérdida del hijo y toda la cosa. El hijo tenía niños. Entonces, los señores, la señora casi no habla, es una señora muy sencilla, el señor le dice que, bueno, que en el Cáucaso tienen ciertas tradiciones de valor y todo, que ellos están orgullosos del hijo y que saben que estaba cumpliendo con sus deberes. Pero la ceremonia es muy sencilla. Esa es en una habitación donde está el presidente y dos acompañantes y los señores. Pero de un gran decoro. Es lo menos que se podía esperar. de alguien que realmente siente que alguien se sacrificó por la colectividad. Entonces, yo lo puse en la red, comparando con lo que le hizo a la viuda de aquel soldado que murió de Míger. Sí. Trump. Es obsceno, ¿verdad? No, 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 no. Y ahí es donde dicen, bueno, es que uno puede no simpatizar con las ideas, los procedimientos de un gobernante. Las actitudes. Pero hay algo, hay momentos en que se requiere un decoro. Claro. Un decoro. Alguien me puso a mí, en ese tiempo, que estaba resultando un viejo pachuco. No sé por qué, por la actitud que dijo. Y la señora ni hablaba, si no tenía un viejo pachuco en la red. Eso yo le dije, ¿por qué pachuco? Dice, bueno, es una forma de expresión. Pachuco. Pachuco no le decían al tren también. El pachuco, el de la noche. Claro. ¿Así? Sí, era el tren, el pachuco. Sí, sí, el pachuco. Sí, sí, claro. ¿No lo sabía? Sí, sí, yo. ¿Nunca te montaste en el pachuco? No, nunca me montaba. No recuerdo, no montaba el pachuco, pero sí sabía que había el pachuco. Sí, claro. Sí, sí. Y había el lechero, pero eso era en las líneas aéreas, ¿verdad? El lechero. No, no, y también había un tren en la mañanita, era el lechero. Ah, sí. Sí, sí. Cuando antes uno iba a Ciudad Quesada y el bus iba parando en todos lados, y además hacía una parada ahí en Naranjo para tomar café y todo. Sí, lechero. Era que el lechero también ahí. Cuando venían los buses de la Juega de San José, ¿había una parada en Heredia que daba tiempo para comprarse un sándwich? Sí, sí, claro. Igual ir a San Carlos, ahí en Naranjo había una parada automática y en una misma soda siempre. Y ahí... Y ahí el tren a Punta Arenas. Bueno, pero es que en el tren a Punta Arenas ahí en Orostina lo llenaban a uno de gallos. No, y no en Orostina, donde llevaban, sí, pollo y todo, que no era pollo, sino igual. Bueno, desde Atenas empezaba. Sí, sí, sí. Desde ahí empezaba donde se montaba la gente a venderle cosas a uno, ¿verdad? Por cierto, sabía muy rico y huevo. Por eso no... Estaba huevo duro. Sí, sí, sí. Gallos de huevo duro, de gallina, de todo. Como en Colombia hay un... En la carretera Barranquilla-Santa Marta tienen una... Que se llama huevo... Huevo... No sé qué. Que es un huevo frito en una tortilla con queso, con no sé qué y la venden. No sé cómo se llama. Pero es famoso. Yo cuando he ido con las nietas y nietas y tal, no, que pare, que yo quiero comerme una... Esa carajada. Yo la probé y dije, pues no es nada especial. Es un huevo frito con queso. Pero ellas se vuelven locas con la... Tiene un nombre muy especial, pero es famosísimo allá. Ya te estás acordando. No, no, no. Estaba tratando de imaginarme cómo es eso. Sí, sí, sí. Bueno, los gallitos de Orotín eran ricos. De esa zona de... Arepe huevo, le dije. Así es como se llama. Arepe huevo. Arepe huevo. Arepe huevo. Sí, es arepe. Arepa con huevo. Bueno, las tortas de huevo son muy ricas con arroz y con todo eso. De vez en cuando son muy ricas. Es pollo. Ya no se vende. Bueno, solo unos aviones de El Salvador. ¿A dónde? Cuando uno se montaba en un avión ahí que venía en El Salvador o en la línea salvadoreña, ¿ah? Entraba la gente ahí con pollos camperos ahí al avión y aquel olor fatigante, asfixiante. Todos los salvadoreños con su bolsita de pollos camperos que compraban en el aeropuerto para el avión. Ah, no me acuerdo. Yo que viajé tanto de El Salvador a... No, no, es una cosa de asfixiante. Vamos a aterrizar, dice la niña. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.